Y fíjese usted que en Sayula de Alemán, Veracruz, el Instituto Veracruzano de Educación inauguró sus tres primeras licenciaturas, esto para beneficiar a los adultos que deseen estudiar el nivel superior. En el municipio de Sayula de Alemán, Veracruz, se inauguran las primeras licenciaturas en enfermería y psicopedagogía, esto a través del IBE, Instituto Veracruzano de Educación Superior, donde autoridades municipales, en compañía del director general del IBE, dieron las palabras de bienvenida a los nuevos alumnos a esta institución. Es conveniente que los pueblos donde hay talento, inteligencia y voluntad para ser mejores cada día, también disfruten carreras de educación superior. No debe ser una educación elitista, por eso es importantísimo lo que le voy a decir a usted. Hablé con el señor Javier Duarte, y bueno, tiene el proyecto de convertir el Instituto Veracruzano de Educación Superior en una universidad autónoma popular, porque es justo que se le dé al pueblo una institución de carácter superior. Con información de Elizabeth Martínez, para TBS Noticias, tvsureste.com.